Tenemos un día lleno, así que va a ser necesario un poco de control machete y eso va a ser el trabajo mío de machetear. Primera ponencia hoy, por parte de Víctor Juan Santos Ramírez de Centro de Sinaloa. Víctor nació en Tulancingo Hidalgo, 71, es arqueroberizado por la Escuela Nacional Antropoli Historia, maestro en arquitectura, por la Universidad Autónoma de Sinaloa. En la década de los 90 participó en el proyecto de investigación de arqueología histórica en la Ciudad de México, el edificio de Alhóndiga y el edificio de Excolegio de Niñas. Fue responsable del programa de sistematización de la Biblioteca Juan Comas del Instituto de Investigación Antropológica de la UNAM, colaborador del periódico Humanidades de la UNAM, heridor, fundador de la revista Actualidades Arqueológicas y fundador del simposio Román Piña Chan desde 1995. Desde el 2012, es investigador del Centro INA Sinaloa, es autor de los libros La Iglesia de la Vía de Sinaloa, Arqueología Histórica, 2014, el Colegio Jesuítico de Sinaloa, Arqueología Historia y Arquitectura sobre el Establecimiento Fundacional de las Misiones del Noroeste de México, de 1591 a 1670. Las Misiones Jesuíticas Sinaloa, pasado y presente en los Monumentos Históricos, 2015, y coordinador de los libros Los Petroglifos del Norte de México, 2006, tributo a Jaime Lidvac, 2008, El Trópico de Cáncer, Historia y Arqueología del Sur de Sinaloa, 2012. De las Labradas, Amazatlán, Historia y Arqueología en 2014, y Las Labradas, cinco años de proyecto arqueológico en 2015. Desde el 2009, a la fecha, es director del proyecto arqueológico de Las Labradas, por parte del Instituto. Muchas gracias, Peter, y gracias a los organizadores por esta invitación. El trabajo que presento se intitula Una Ocupación Chinesca y su posible relación con la tradición tumbas de tiro, el sitio Loma del Tecomate, Chametla, Sinaloa. A partir de las primeras investigaciones realizadas en el Estado de Sinaloa en los años 30 del siglo XX, George Bayant propuso una posible expansión cultural centroamericana de sur a norte, por toda la costa del occidente de México, hasta Culiacán. Para formular dicha hipótesis, Bayant se basó en los materiales obtenidos por Gordon Econ en las excavaciones del sitio 117 de Wasabi. No obstante, dicho planteamiento sería descartado de forma contundente por Isabel Kelly poco tiempo después. Esta investigadora, Isabel Kelly, llevaría a cabo durante esta misma década las primeras exploraciones arqueológicas en las regiones de Culiacán y Chametla. Posterior a sus trabajos en Sinaloa, emprendería diversas investigaciones en el occidente del país, tratando de encontrar el origen de las culturas Chametla y Aztatlán. Sin embargo, sus estudios la conducirían finalmente hacia otros derroteros. Más tarde, también cambiaría su punto de vista sobre posibles contactos entre el occidente de México y Centroamérica. Los escasos pero importantes estudios arqueológicos llevados a cabo en Sinaloa durante el siglo XX y en las postumerías del siglo XXI, han demostrado que las culturas sedentarias se desarrollaron en esta región a partir del segundo siglo después de Cristo. Las características geográficas convertirían al territorio en una región favorable para el desarrollo de asentamientos humanos en los valles jubiales, irrigados por caudalosos ríos y arroyos que bañaban las llanuras, convirtiéndolas en zonas fértiles, propicias para la práctica intensiva de la agricultura y el desarrollo de otras actividades económicas. La geografía también favorecería la existencia de corredores culturales, sobre todo el establecimiento de rutas internas, cuya situación estratégica generaría importantes redes de comercio, así como el auge económico de las poblaciones aldeanas de las regiones sur, centro y norte. En cada región es posible observar la fuerte presencia de tradiciones culturales, particularmente las tradiciones chametlas, chametla y astatlán, cuyo contenido simbólico religioso se había representado en los materiales arqueológicos y en los sistemas funerarios. Dichas tradiciones mantuvieron unificadas a las regiones culturales de Sinaloa durante largos periodos de tiempo. Es difícil y casi imposible precisar el origen de ambas tradiciones, sin embargo, las evidencias arqueológicas parecen demostrar una antigua afiliación entre las culturas del sur del Estado y las culturas del occidente de México, es decir, un contacto primigenio con una antigua tradición, lo cual no quiere decir que haya tenido un origen común o que se trate solamente de una influencia cultural. Dicha afiliación es casi imperceptible a través de los materiales arqueológicos que conocemos hoy en día, pues estos representan desarrollos locales muy bien diferenciados con respecto al occidente de México. Sin embargo, desde un punto de vista conceptual, sobre todo en los asentamientos tempranos, son visibles algunas semejanzas, en particular a través de las representaciones y símbolos funerarios. El sur de Sinaloa y el norte de Nayarit comparten una región con características geográficas similares y es posible que los asentamientos prehispánicos hayan tenido un origen cultural común, pero también es apreciable que dichos asentamientos se desarrollaron en secuencias temporales anacrónicas y a través de procesos locales. No obstante, en sus representaciones rituales y costumbres debieron de prevalecer los elementos tradicionales que las situarían compartiendo una misma cosmogonía, una forma primigenia de entender y explicar al mundo, los seres y el universo. De esta manera es como se explicaría, por ejemplo, las prácticas funerarias en tumbas de tiro en un extenso territorio durante un largo periodo de tiempo, así como la práctica de enterramientos en urnas funerarias en extensa llanura costera de Sinaloa durante toda la época prehispánica. Precisamente es en esta región de transición geográfica y cultural entre Nayarit y Sinaloa donde se pierde toda la evidencia de la práctica de tumbas de tiro y donde aparecen las costumbres de enterramientos de dobles exequias en urnas funerarias. Naturalmente, ello obedeció a las características geológicas y fisiográficas de Sinaloa, pero es posible también que se haya debido a una nueva interpretación de orden cosmogónico. En los guayas fluviales, donde se concentraron los asentamientos urbanos durante la época prehispánica, la composición del suelo es aluvial humífero, por lo cual es imposible realizar cualquier tipo de cavidad en el subsuelo sin que antes ésta llegue a colapsarse. A menos de que se construya una cámara con el empleo de tecnologías arquitectónicas o introduciendo algún tipo de contenedor artificial, como fue el caso que se empleó en los enterramientos en urnas funerarias con la utilización de grandes ollas de barro selladas con un plato colocado de forma inversa en la boca de las ollas. Los enterramientos de dobles exequias en urnas funerarias fueron una práctica extensa y común en toda la llanura costera de Sinaloa, pero ello no quiere decir que fue la única conocida en toda la región, pues existen registros de otros sistemas de enterramientos practicados y por otro lado, tampoco hay que descartar la posibilidad de que hayan realizado tumbas de tiro se hayan realizado tumbas de tiro en las zonas no fluviales, como las de origen volcánico o en las zonas sedimentarias localizadas en las grandes extensiones serranas, las cuales abarcan la mitad del territorio sinaloense. En los enterramientos en urnas funerarias estuvo manifiesta la intencionalidad de depositar los restos óseos de uno o varios difuntos en un contenedor que permitiera su conservación en el subsuelo, pero también, desde nuestro punto de vista, ello llevaba implícito un simbolismo además de un posible culto a los ancestros, pues al colocar los restos óseos al interior de una olla y enterrarlos, el difunto permanecería en un estado embrionario para renacer en una nueva vida. La urna, en ese sentido, representaría el huevo contenedor o la semilla donde se llevaría a cabo este tránsito. En una época temprana, en el interior de las urnas se depositaban como ofrendas, figurillas y diversos tipos de vasijas miniatura, entre las cuales se han encontrado, aunque en un número muy reducido, algunas de las formas parecidas al estilo capacha. No obstante, las miniaturas de este estilo halladas en Sinaloa no tienen la misma antigüedad que las encontradas en Colima o en otras regiones. Sin embargo, el hallazgo de un estilo cerámico perteneciente a una antigua tradición de Occidente despertaría el interés por encontrar evidencias anteriores a las ocupaciones más tempranas registradas en la entidad, particularmente en el sur del estado, en la región de Chametla, donde las ocupaciones tuvieron inicio en el año 250 después de Cristo. Cabe señalar que de esta época también son las ocupaciones más tempranas registradas en el norte de Nayarit, en los sitios de Peñitas, Coamiles y Amapa. De hecho, los complejos cerámicos de estos sitios comparten características muy notables con los del sur de Sinaloa, como lo ha destacado Alfonso Grave cuando señala que las cuatro etapas de ocupación son las mismas desde el río Piaxtla en Sinaloa hasta el río Santiago en Nayarit. La posibilidad de encontrar evidencias anteriores al año 250 después de Cristo resurgió a partir de los resultados obtenidos por Mauricio Garduño y Lorena Gámez en el salvamiento arqueológico realizado con motivo de la construcción de la carretera San Blas-Nayarit, San Blas-Mazatlán, perdón, entre los años 1997 y 1998 cuando los estratos más profundos de Dos Lomas en sitios ubicados en la margen sur del río Acaponeta muy cerca de San Felipe hasta Tan encontraron material cerámico del complejo chinesco fechado en la última etapa del periodo formativo alrededor del 0 al 250 después de Cristo y fue a partir de estos hallazgos y de la comparación que realizó Lorena Gámez con el material que Isabel Kelly clasificó como foráneo en el complejo Chametla Temprano que Alfonso Grave propuso en su reciente trabajo publicado en 2012 la posibilidad de encontrar una ocupación anterior a los 150 después de Cristo en Chametla. En 1969 en el sitio del Chicoche localizado a 9 kilómetros en la actual población de San Felipe hasta Tan municipio de Tecuala fue encontrada un contexto en contexto una ofrenda consistente en una vasija en cuyo interior se hallaron 52 figurillas miniatura las cuales se encuentran hoy en día en exhibición en el Museo Regional de Nayarit en la ciudad de Tepic y cuya cédula las describe como figurillas planas de pasta fina decoradas con pintura corporal en color negro y con aplicaciones al pastillaje manufacturadas en cabolinita las figurillas modeladas entre las que destacan jugadores de pelota y mujeres en etapa de gestación guardan una estrecha afinidad estilística con las figurillas sólidas estilo Mololoa distintivas del periodo epiclásico por lo que hemos indagado esta es la única referencia que se conoce de este notable hallazgo pero por otro lado nos resultó curioso que su explicación sea ajena al resto de la colección del museo compuesta en su mayoría por piezas de la tradición tumbas de tiro es decir estas figurillas no podían corresponder a una tradición norteña sino al centro de Nayarit y por lo tanto su temporalidad tampoco podría ser temprana sino del periodo epiclásico recientemente al revisar la colección de piezas arqueológicas del museo regional de Sinaloa en la ciudad de Culiacán con motivo de la nueva museografía inaugurada hace unos días nos encontramos con varias figurillas miniatura en caolín y caolinita o caolinita similares a las que se encuentran en el museo de Nayarit entre otras piezas que no tenían procedencia aunque algunas de ellas pudimos identificarlas como figurillas del tipo blanco fileteado de Chametla las piezas que acabamos de mostrar no hubiesen llamado nuestra atención permanecerían como piezas curiosas atípicas disociadas de cualquier explicación cultural de no ser porque decenas de figurillas con esas características fueron encontradas en el 2014 en un contexto arqueológico en el sur de Sinaloa muy cerca de la comunidad de Chametla en el sitio Loma del Tecomate el hallazgo de esas figurillas fueron el preámbulo de una nueva caracterización de elementos arqueológicos y de la definición cultural de los asentamientos tempranos en el sur de Sinaloa voy a leer una descripción general de esas figurillas se trató de un conglomerado conformado por más de 100 figurillas miniatura la mayoría corresponde a representaciones femeninas cuyo cuerpo es esbelto con caderas piernas anchas y curvas todas de pie pero ninguna idéntica cada una con un peinado y tocado diferentes los brazos mostrando diversas expresiones las representaciones de narigueras de forma de alguna manera su rostro es visible la representación de deformaciones craneanas así como la presencia de orejeras en todas las figurillas sus peinados son espectaculares algunas con chongos o tubos otras mostrando el cabello largo con diademas algunas embarazadas con pulseras y extraños elementos en sus piernas al igual existen representaciones de músicos flautistas y tamborileros algunos distinguidos con un gorro bueno el sitio loma del tecomate se localiza en unos cuantos metros del panteón del poblado como decíamos en una loma con una suave pendiente que colina en su parte baja con una planicia de inundación del río baluarte en ese lugar hasta el momento hemos identificado tres ocupaciones la más antigua correspondiente al complejo denominado chinesco que ha descrito del 0 al 250 después de cristo y las fases siguientes correspondientes a los complejos chametla temprano del 200 al 500 y chametla medio del 500 al 700 después de cristo en ese lugar llevamos a cabo dos investigaciones breves la primera en el verano del 2014 y la segunda en la primavera del 2015 a través de dos pequeñas unidades de excavación encontraríamos varias ofrendas asociadas aparentemente a un contexto funerario cuyas características nos generaron al inicio de los trabajos serios problemas de identificación ya que no teníamos antecedentes de hallazgos similares en Sinaloa la excavación sistemática fue la clave para recuperar las piezas y su contexto así también para llevar a cabo su análisis identificación y aportar los primeros elementos para su interpretación naturalmente la consulta de fuentes documentales ha sido fundamental para comparar y establecer diferencias con diversas colecciones de occidente y fue aquí donde comenzamos a encontrar los primeros aportes de nuestra investigación pues casi todos los estudios realizados desde los años 40 del siglo XX basados puramente en colecciones sitúan a piezas similares a las de Chametla y en general a la mayoría de piezas distintivas del arte prehispánico del occidente de México como provenientes de tumbas de tiro los estudios más rigurosos como los realizados por Von Winning también carecen información sobre la procedencia de las piezas el contexto encontrado en Chametla es muy revelador en ese sentido ya que las piezas no forman parte de ofrendas colocadas exprofesas en tumba de tiro no se encuentran en la disposición en la que normalmente suelen encontrarse al interior de dichas tumbas y por otro lado las figurillas no tienen correspondencia con las representaciones cerámicas de este sistema funerario naturalmente lo que descartaría por completo el que pueda tratarse de una tumba de tiro es la imposibilidad de construir una cámara y un tiro en el suelo aluvial de la parte baja del río Baluarte no obstante es posible que se trate de un contexto funerario relacionado con dicha tradición perteneciente a la cultura que llevó a cabo dicha práctica funeraria la cual tendría necesariamente que haber recurrido a otro sistema de enterramiento debido a las condiciones geológicas de suelo sin embargo hay varias precisiones que hacer pues estas derribarían tal hipótesis ya que las ofrendas no parecen haberse colocado en un mismo momento además en capas de suelo por debajo de estas se localizaron restos arquitectónicos y en una profundidad mayor por debajo de la cementación de los muros se encontraron más ofrendas y materiales pero correspondientes a una ocupación anterior que es precisamente la perteneciente al complejo chinesco el contexto encontrado en la loma del Tecomate es muy rico en información arqueológica y eso que estamos hablando de los resultados de dos unidades de excavación apenas en las que aún no hemos llegado a suelo estéril y donde la mayor profundidad a la que hemos alcanzado ha sido un pozo a un 85 casi 2 metros de profundidad donde encontramos dos figurillas muy relevantes que mostraremos al final de esta exposición bueno dicho lo anterior vamos a ver la caracterización de este sitio y las piezas la planta arquitectónica de esta unidad pequeña que les decía que es de 3 por 4 metros y donde se aprecia aquí ya la existencia de elementos arquitectónicos las capas estratigráficas 5 en total donde estamos encontrando dos ocupaciones como les decía una ocupación en la parte más baja que es la ocupación chinesca y en las superiores ya la ocupación de los periodos conocidos como chametla temprano bueno un poco más de la distribución de las ofrendas como fueron encontradas los elementos que están situados ahí y vamos a pasar a ver un poco las piezas como fueron encontradas rápidamente es un contexto funerario con bastantes piezas los que denominamos elementos u ofrendas son los que se encuentran asociados entre sí las piezas pero en general en todo este lugar se encuentran aunque no asociadas aparentemente sin asociación varias piezas que son similares a estas a ver dónde está mi señalador y bueno algunos esta pequeña pieza en forma de pie es pequeña este que se encontró de espalda y que ahorita vamos a ver ya este completo que es este mismo personaje nosotros lo denominamos como marakame debido a su característica de encontrarse sentado en un trono equipal con respaldo elemento que es muy importante para denominar la jerarquía en este caso portarse de un marakame o este shaman y aquí estamos con otro hallazgo que es otra vasija que contenía en este caso miniaturas todas son representaciones de animales tortugas evidentemente pero también tenemos otras especies bueno estas serían una especie de lagartijas y estas realmente no he podido identificar a qué tipo de representación o expresión se trate bueno aquí es las evidencias que estamos encontrando todas estas tienen que ver con esta ocupación ya de Chamedla temprano y bueno el hallazgo de cuentas de piedra verde así como de cuentas tanto para collares y también el hallazgo de una figurilla de piedra verde son de los elementos también que por vez primera encontramos en un contexto en Sinaloa en general este este uno de los de las piezas más importantes de un tamaño interesante 8 centímetros más o menos al parecer se trata de turquesa estamos llevando a cabo el estudio y bueno entramos a la parte de las ofrendas donde encontramos cosas muy particulares únicas me parece de acuerdo a los ejemplos que hemos estudiado bueno esta ofrenda si se encontró y la vamos a ver ahorita todo lo que significó su proceso de restauración y posterior a esto como es como fue encontrado como seguramente se colocó las piezas asociadas que se encontraron en esta misma ofrenda que nosotros denominamos elemento 3 figurillas femeninas la representación de una maqueta y bueno lo que nosotros vemos es esta representación en un no era ese era este en un plato si donde un grupo aparentemente de danzantes alrededor de 30 figurillas en el contorno del plato otras al centro abrazadas con el brazo izquierdo abrazando a su compañero inmediato y con el otro brazo y mano en la parte del corazón hay una figurilla como esta que está sosteniendo un objeto aparentemente un ramo de flores pero bien podría tratarse de un instrumento musical y debemos tener aquí mejores representaciones bueno aquí habíamos pensado en la representación de un mitote en función de que se trata de una danza y pudiese tener características si lo comparamos con las danzas que hoy en día se practican entre huicholes de forma circular ese personaje por ejemplo podría ser el cantador quien lleva prácticamente el ritmo de la danza pero también encontramos estas otras figurillas asociadas donde encontramos una maqueta encontramos hacia la parte occidental las representaciones de tres personajes que están sentados en equipal son de diferentes tamaños tenemos dos representaciones femeninas si las dos con amamantando un niño y les decía una representación de lo que parece ser un templo bueno vemos con algunas de las características más particulares de esas dos representaciones femeninas colocadas al oriente desafortunadamente pues incompletos los restos de esos personajes en trono con todo su vestimenta y lo que pues se trata de una maqueta de un doble aparentemente de un templo también se encontraron asociadas estas cabecitas al igual bueno aquí está más o menos otra representación de cómo se encontraban como les decía así es como se encontró en la excavación nuevamente otra otra fotografía y también asociado a este elemento se encontró esta otra otra representación que es de mayor altura es una figura de barro más alta que las anteriores un personaje femenino con el mentón recargado sobre un bastón las características de su brazo derecho de esta y de otras imágenes que también encontramos muestran esa singularidad no correspondientes con características normales de una persona el grosor los dedos si este se encuentra en esta representación y las encontramos en otras más que veremos más adelante bueno esta es una interpretación que hice yo en un programa de computación tomando en consideración sus características pictográficas de esta misma pieza y asociados en otra parte en esta misma unidad comenzamos a encontrar esta otra ofrenda o este otro elemento consistente en tres personajes de 80 centímetros el más grande figurillas si se pueden llamar así más bien parecen esculturas de barro en mal estado de conservación debido a que se encuentra en una zona agrícola en una huerta de mangos y hicimos la investigación y llevamos a cabo la restauración de estas piezas en la medida en que lo pudimos hacer lo que destaca naturalmente son las características de los rostros donde se aprecian los elementos de la nariguera las expansiones en los lóbulos los peinados la pintura corporal por las características de los cuerpos nosotros pensamos o proponemos que son adolescentes dado a que no tienen la estructura física completamente desarrollada ese es uno y vamos a ver otro de los elementos igual como les decía de nueva cuenta en esta otra encontramos el elemento los elementos la pintura corporal este tipo de brazo pequeño y seguramente también sus dedos estaban aparentemente deformes ¿no? sí y veremos la última de este elemento donde igual se aprecia la figurilla no está todavía completamente limpia la pintura corporal en la parte del rostro nariguera y de nueva cuenta el elemento del brazo corto ancho y con los dedos también en esa representación otros elementos hallados en esta misma unidad aparentemente no asociados con nada pero pues son elementos o figurillas que ya tienen un antecedente en colecciones en el occidente bueno ese es el elemento arquitectónico restos óseos apenas hemos logrado identificar aquí en muy mal estado de conservación algunos restos hay en todas partes es decir no propiamente estamos hablando de un sitio con un enterramiento varios enterramientos bien definidos las características de suelo en gran parte hacen difícil la conservación de los restos óseos estos ya son los hallados que tuvimos este año ese tipo de vasija seguimos recuperando pequeñas figurillas en este caso lo que es una cabecita de ave con incrustaciones de una cuenta color verde piedra verde otros elementos también en esta parte de la investigación muy rápido porque tenemos poco tiempo la ampliación de esta unidad debido a la existencia de elementos arquitectónicos y el hallazgo de más ofrendas es lo que continuamos encontrando y bueno en esta excavación ya estamos en este momento pues llevando a cabo ya investigaciones más profundas donde pues estamos encontrando elementos que nosotros pensamos corresponden ya a la tradición del complejo chinesco y bueno debo decir que desafortunadamente pues ya no logramos llevar a cabo más investigaciones por falta de presupuesto pero esto fue lo último que encontramos ya en la profundidad de un 85 esta figurilla son dos no se ve hay otra en la parte de su respaldo ahorita la vamos a ver es esta la que les comentaba esta es la figurilla que se encontró recientemente una figurilla masculina aparentemente con una máscara sentado en cuclillas destaca su este los basalete y bueno aquí ya está en su proceso de limpieza de perfil nosotros pensamos que es una máscara por las características que tiene aquí y es esta ya de frente y donde pues nosotros pensamos que ya estamos completamente en el complejo chinesco brevemente otra unidad que logramos excavar es un lugar muy rico en arqueología toda esta zona en Chametla y prácticamente desde la superficie estamos encontrando esto y lo que quiero destacar aquí bueno es el hallazgo de otro entierro y también por esto y mera encontrar restos de cánidos igual en las excavaciones en Chametla bueno pues esta es mi presentación y en general pues si quisiera mencionar que no sabemos todavía si se trata propiamente de un contexto funerario o estamos en otro tipo yo descartaría una zona propiamente habitacional posiblemente es una zona muy cercana a un templo forma parte de un lugar que singularmente fue muy importante tuvo características sagradas en diferentes épocas en la cosmovisión de estos pobladores en la región de Chametla y que no descartamos todavía la posibilidad de hallar enterramientos si bien no con el sistema de cámara y tiro por la imposibilidad de las características geológicas del lugar si existen muchas posibilidades de encontrar enterramientos a una mayor profundidad enterrados de forma entierros extendidos con colocaciones de ofrendas y es muy posible que estas ofrendas que estamos encontrando en las partes profundas pues puedan corresponder a esos enterramientos que hasta el día de hoy todavía no vemos y que esperamos en otro momento desarrollando esta investigación pues el poder definir con mayor precisión tanto el contexto que se haya en el subsuelo el contexto aparentemente funerario como la definición de los elementos arquitectónicos que nos están conduciendo ya a una unidad habitacional o una serie de complejo arquitectónico que pues no teníamos registrado en Sinaloa la presencia de arquitectura con esas características pues les agradezco mucho su atención espero haya sido de su interés y muchísimas gracias nuevamente pues me imagino que me quedé con la boca abierta igual que ustedes al ver estas ofrendas tan ricas me trajo recuerdos esa vasija que está en el museo de Nayarit y que yo desconocía de donde procedía y si siento yo de alguna manera que las cosas que encontró la doctora Kelly en Sinaloa en Chametla y demás pues las figurillas muchas de ellas yo las veía como una con raíces chinescas eso de que las cosas no desaparecen totalmente y de nuevo lo que tú nos muestras pues es un hincapié también en lo que decía el día de ayer de que creo que muchas de estas figurillas fueron usadas para representar escenas aparte de como estas escenas de danza y mi pregunta sería si ahí en esta danza que no se alcance a ver si las figuras se van alternando masculinas y femeninas o todas son de un sexo pero van una y una no no ajá respecto a los perros que tú mostraste al final los entierros de perros pues no hay mucha difusión pero me gustaría recordar también los hallazgos de el grupo de ahorita se me fue el nombre pero los trabajos que se hicieron en la región de marismas nacionales Stuart Scott en donde encontraron varios entierros acompañados también ya bien sea de esqueletos de cánidos o curiosamente con esqueletos de tejones entonces en este sentido hay interpretaciones bastante interesantes hechas por Elizabeth Wink que todavía no tienen una difusión amplia y pues es lo único que yo podría decir pero también otra de las cosas que sería interesante para la región que tú estás tratando son las cosas que Stuart Scott y el mismo Megan nos dieron a conocer sobre la región de Amapa el problema de los cambios de litoral o de cambio de los niveles friáticos en la región de la costa que yo creo que deben de haber alterado mucho los patrones de asentamiento en la zona sinaloense Nayarita Bueno en primer lugar me parece que estás en lo correcto al plantear que los elementos cerámicos principales o sea la última figura y las maquetas corresponden al estilo de las tumbas de tiro y eso regresa al problema de ayer pero bueno ya eso ya lo planteamos yo creo que es correcto tu postulado de decir bueno yo tengo esto y bueno estilísticamente es tumbas de tiro no hay tumbas de tiro no va a ser el único caso que en este simposio se presente yo considero que tu hipótesis es correcta y que lo único que hace es abonar a que esto se afine en términos de la clasificación y de la discusión el otro único comentario que tengo además de felicitarte es que considero que deberías de repensar la figura que tiene un bastón en el mentón yo considero que es una flauta doble y deberías de pensarlo eso eso trae consecuencias porque también es una figura femenina según tu exposición y se había dicho que no se encontraban mujeres tocando de que sea una flauta de una doble flauta y sería todo de mi parte tenemos tres minutos Ángeles felicitarte Joel porque sé que lo hiciste en condiciones muy poco propicias y pero justo esto que que interpretación han abordado para este asunto de la diferencia del grosor del brazo aparte son más cortos y aparte este esta cuestión como de poner en círculo que que han pensado bueno en sobre todo las esculturas en el centro del país de esa especie de portestandarte que se da lugar a que en los brazos haya este este espacio para que las esculturas porten algún tipo de bandera o o algún otro elemento pero me parece que esto tiene que ver con este me parece que el caso aquí en Occidente bueno en Chametla es diferente y tiene que ver con un aspecto mitológico que desconocemos por completo hay que meternos más es necesario este cuando yo vi esta figura en un primer momento después de haber descubierto el 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 que nosotros denominamos Maracame veo esta imagen y digo pues se parece a la representación de Nakawe bueno me imagino con su bastón este podría ser no lo sé pero sería muy anterior naturalmente a estas mitologías que conocemos hoy en día o no lo sabemos y la representación del brazo este nos causa mucho ruido necesitamos investigarlo pero creo que nosotros si pensamos que tiene que ver con una cuestión de carácter mitológica religiosa con respecto a la función que adquirió en un papel femenino porque son figuras femeninas las que lo poseen y pues no sé si alguien tiene algún caso o nos pudiese ayudar en esto pues sería muy valioso pero hoy en día lo descone oye pero no no creo que puedas brincar tan rápido de chametla a los huicholes al menos en el mitote porque tienes al lado a los coras y los mitotes multitudinarios si tenemos consignados en la época colonial para el caso Cora concretamente en la mesa del Tonati en el equinoccio de primavera no tenemos ninguna información de mitotes multitudinarios con respecto a los huicholes eso no quiere decir que no hagan también los huicholes mitotes grandes y multitudinarios yo pienso que la relación puede que la hagas con los huicholes pero también la tendrías que hacer necesariamente con los coras si indudablemente agradecemos mucho a Joel su ponencia siempre tiene la tendencia de llegar a los simposios con COSET ok gracias